Hola, mi nombre es Natalia Arango de Evento Education. Hoy voy a hablarles de mi destino favorito, Sudáfrica. Este destino está lleno de aventuras. Acompáñame y disfruta de esta gran experiencia. Ciudad del Cabo. Allí encontrarás la escuela donde podrás estudiar. Y lo mejor de todo, está ubicada cerca al mar. La ciudad más poblada y multicultural de África. Y allí encontrarás estudiantes de todas partes del mundo. Este destino te ofrece gran variedad de cursos de inglés en horarios flexibles, donde obviamente podrás disfrutar de otras actividades que te empiece este lugar. Cuando estén Ciudad del Cabo, también podrás estudiar y trabajar al mismo tiempo y en sí poder solventar todas sus necesidades. Lo harás legalmente con una estadía mayor a cuatro meses. Si lo haces menor a cuatro meses, podrás irte con una visa de turista. Este destino podrás disfrutar infinidad de actividades ecuáticas, como lo de sufrir. O si eres un poco más arriesgado, podrías ir a conocer los enormes tiempos blancos. Y sin lugar a duda, podrás disfrutar de conocer cómo se tratan con ellos. Y también así, podrás tener una experiencia súper chévere y en los animales que te vamos a merecer para que nos amantes. Y ya, los leones serán los protagonistas de esta gran aventura. Y que no te queda más, enamorarte de este hermoso destino, tan exótico, cultural y unos paisajes que jamás olvidarás. Lutas de este continente africano. Viaja ahora y contacta a nuestros asesores. De ellos te resolverán todas sus dudas. Búscanos en nuestras redes sociales y viaja ahora con nosotros. Bill, estudia, trabaja y aventúrate con Beta Education.